No se trata de un discurso sobre lo políticamente correcto que se relacione con la igualdad de género y la participación femenina. Se trata de una realidad dentro de la mayoría de las industrias, sobre todo la del entretenimiento y música. Las mujeres, poco a poco, van dominando espacios y géneros que antes no le pertenecían de ninguna manera o, simplemente, donde no había un lugar para ellas. Y la prueba fue la ceremonia 61 de los Grammy Awards. Entre las presentaciones musicales y los ganadores, sobresalió la presencia femenina de muchas maneras y sin necesidad, al menos no directa, de recordar a las audiencias que están ahí para ofrecer más posibilidades porque, al final, no se trata de cambiarlo todo y convertir el mundo de la música en un campo de batalla, sino trabajar en conjunto. Sorpresivamente, el mejor álbum del año se lo llevó Kaseimus Graves con Golden Rour dentro del género country, dejando atrás a los tres artistas nominados y sus cuatro compañeras dentro de otros géneros que dominaron la noche como el rap y el R.B. Esta última se llevó el Grammy como mejor artista nuevo por encima de una mayoría de candidatas mujeres como B.B. Rexha y H.R. Por otro lado, en las categorías específicas, la noche fue de Cardi B, Ladi Gaga y Dua Lipa. Cardi B se convirtió en la primera mujer en ganar un Grammy en la categoría de mejor álbum rap con Invasion of Privacy entre una mayoría de hombres como Mac Miller, Pusa T, Travis Scott. En cuanto a Ladi Gaga, la cantante se llevó dos premios por Shaiyo, la canción principal de A Star Is Born de Bradley Cooper. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presencia femenina, también hubo participación de bandas y músicos como Chindish Gambino, quien se llevó cuatro Grammys por grabación del año. Canción del año Mejor canción R.B. y Mejor video por Tisis América Una de las canciones más destacadas de 2018 al tratarse de una declaración política y social sobre la violencia con armas, brutalidad policíaca, racismo y discriminación. En cuanto a la música latina, Zoé y Luis Miguel se hicieron de un Grammy cada uno por su trabajo en Aztlán como y México por siempre, respectivamente. Por primera vez en muchos años, los Grammy le dieron la vuelta a sus viejas confiables y dieron un primer paso a la diversidad entre sus categorías y, por ende, los géneros que usualmente dominaban sus ceremonias con artistas casi los de siempre, como Taylor Swift y Bruno Mars. Por acá les dejamos la lista completa de ganadores de los Grammy Awards 2019 Álbum del año Cardi de Invasión Off Privacy Brand Carli L.B. Y.T.Y. Primero For Hebe Joe Drak Scorpion Hane Gemona Edir Dicomputer H.R. H.R. Esta vez no fue así y se abrió paso a la diversidad. K.C.M.U.S. Graves Golden Rour P.S. Malone Bear Bones Vendlays Kendrick Lamar Y varios artistas Black Panther Grabación del año Cardi Baili K.P.R. Brandi Carri L.T.F.O.K.L.D.I. Chindish Gambino Diz East America Traquego Dese Blan Kendrick Lamar An C.P.R. Margo P.S. Z.B.R. Bones Malone An 21 Savage Rockstar C.P.R. Maren Morris Demil Canción Del Año Kendrick Lamar An Saal T.S.T.A.R. C.P.R. S.L.A.M.A.M.A.D.A.P.R. Traquego S.P.R. Bones M.A.M.D.C.M.A.M.D.C.M.Y. Y.H.B.L.O.B.O.B.R. Brandi Carri Esa woman, Lady Gaga, Juan Neueredo, Joe Tink, Joe Regoin, Post Malone, Eterno, Mejor Performance, Pops, Cristina, Aguilera, Feat. Demi Lovato, Fallin Lineback, Stread Boys, Don T, Bob Reakin, M.Y.R., Tony Bennett, And Diana Kral, Esa Wonderful, Lady Gaga, And Bradley, Coppersia, Joe Maron, Cinco, Feat. Cardi, Bejir, Slick, Joe Justin, Timberlake, Feat. Christa Pelton, Zay, Sometín, Zay, And Maren Morris, Demi, Le Mejor Album, Pop, Camila Cabello, Camila Kelly Clarkson, Me and In Of Life, Ariana Grande, Sweetener, Shawn Mendes, Shawn Mendes, Pink, Beautiful, Drama, Taylor Swift, Reputation, Rap, Mejor Performance, Rap, Cardi, Bebe, Careful, Draken, E.C. Forward, Kendrick Lamar. High Rock, Future James, Black, King, S.D.A. D'Anderson. Pac, Bublin, Travis Scott, Trake, Big Out, Swile, Easy, Comode, Mejor Canción, Rap, Trake, God, S.P.L.A.N. Kendrick Lamar, High Rock, Future James, Black, King, S.D.A. Demi N.M. Luke, John, Travis Scott. Trake, Big Out, Swile, Easy, Comode, Sky Rock y Kendrick Lamar, We Mejor Album, Rap, Cardi, The Invasión, Off, Privacy, Magni, Jersey, N.M. Luke, Seus, Le Victoria, La Pusate, Daytona, Travis Scott, Astro, World Rock, Mejor Performance, Rock, Arctic Monkeys, Four Round, Off, Y.V.T.R.E.S. Ottega, Rose, De Ashton, Onay, Combi, Confire, Electric, N.C.A. Tribune, Betrayer, Under Oatone, M.Y.T. Mejor Canción de Rock, Greta, Band, Fled, Black, Smokery, Cinco, Enti, One, Filots, Pumpsuit, Vicente, Maseducción, Ghost Rats, Mejor Álbum de Rock, Alice, In Chains, Rainier, Fox, Palau, Boy, M.A.N. 1. Agosto, Quelle, Greta, Band, Fled, Rompe, Fires, O.E.S.R. Pacifica, Ibrahim, Alternativo, Mejor Álbum de Música Alternativa, Arctic Monkeys, Tranquility, Base, Hotel, Mas Casino, B, Colors, Gork, Utopia, David, Birne, American, Utopia, S.T. Vincent Maseducción, R.B. Mejor Performance, R.B. Tony Braxton, Longas, Primero, Light, Tecater, S.H.I.Z.A.N. B, Jones, Sumer, Lala, Atagua, I.O.I.H.R. Daniel Cáezar, Bespart, P.J. Morton, Firz, Began, Mejor Canción, R.B. Yama, Ivo, The App, Miguel, Feat, J. Cole, Anzala, Amr, Mico, Metro, Ganchi, Chilish, Gambino, Fels, L.I.K. Sumer, H.R. Feat. Focus, Tony Braxton, Longas, Primero, Light, Mejor, Álbum, Urbano, Contemporáneo, Tecater, S.H.I.T., S.H.I.T., Kids, Areal, Rick, Tristave, Ante, Brumets, Tristave, Ante, Brumets, Miguel, Warless, U.M.S., El Negeo, Sello, Ventriloquist, Mejor, Álbum, Rebe, Sexy, Garetes, Tony Braxton, Go, Tim, E.O.N. R.I.S., S.H.I.L.A., Atagua, I.O.I.H.R. Boom, Boom, Sujet, Live, P.J. Morton, Dance, Barra, Electrónica, Mejor, Grabación, Dance, Abo, Bebe, Young, Northern, Soul, Disclosure, Ultimato, Fizerlo, Cine, Filt, City, Angual, I.P.A.F.A.T. H.R. Diplo and Mark Ronson, Electricity, Virtual, Self, Ghost, Voices, Mejor, Álbum, Dance, Barra, Electrónico, Cono, King, Singularity, Justice, Woman, Orbit, Sofie, Tuker, Treos, Esopie, Oilo, Severi, Pearn, S.U.I.S., T.O.K.E., Monster, Lune, Rush, Mejor, Soundtrack, Compilatorio para Película o Serie, Calme, Bebe, Y, Radio, Urname de Atoll, Dos, Degre, Ates, Showman, Larry Bird, Transfer, Fins, Meforz, Corre para Película o Serie, Black Panther, Vlade, Rumer, 2049, Cocote, Chapeo, Cuater, Star Wars, Tela, Heavy, Mejor, Álbum de Comedia, Pato, Nos, One, Tan, Y, Lation, Dave, Chapelle, Equanimity, Tevi, Revelación, Hinga, Figan, Noble, Ape, Fred Armisen, Standup, Pordrumers, Chris, Rock, Tamborine, Mejor, Álbum, Hablado, Kourtney, B. Vance, Accesorito, War, Nel, Degrassetti, Son, Avis, Langa, Bid, Sedaris, Calypso, Que es lobe, Creative, West, Jimmy Carter, Feita, Hornei, For, Al, Tifania, Dish, Te las, Black, Unicorn, Mejor, Canción, Escrita para Película o Serie, Kendrick Lamar, Isa, Al, Testar, Sur, Hans, Tevens, Misteri, Guos, Lobe, Miguel, Feat, Natalia, Lafourca de Remember, Melady, Gaga, Ibradley, Coppersa, Joe, Keala, Sedle, Ip, Greatess, Showman, Ensemble, This is Me, Mejor, Videote, Cartel, Sapes, Childish, Gambino, This is America, Poiner, Lucas, I, M, Not, Racista, Negemona, I, P, Y, M, K, Tierra, What, Mumbo, Jumbo, Mejor, Album, Poundry, Unapolo, Ceticali, Que Sea, Bagherini, Portzain, Poe, Brotelsos, Borne, Girl, Boy, No, R, A, S, E, M, Severy, The Golden Roar, Casemus, Graves, Volumes, Dos, Tris, Tapleton, Mejor Album, Latino, Por Sincera, Claudia Brand, Mejor Album, Latino, The Rock, O Alternativo, A Slums, O E, Mejor Album, Regional, Mexicano, México, Por Siempre, Luis Miguel.